¡Se ve, se siente! ¡La UNAB está presente! Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México marcharon este miércoles 28 de agosto por el circuito de la universidad en contra de la reforma al Poder Judicial. A la marcha también se unieron profesores y trabajadores del Poder Judicial de las sedes Revolución e Insurgentes. De acuerdo con voceros del Movimiento Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, la protesta finalizará en el Tribunal Electoral, donde mostrarán su rechazo a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales comenzó a circular una nueva convocatoria para que estudiantes y jóvenes de algunas de las universidades más importantes de México marchen contra la reforma al Poder Judicial. Entre las instituciones invitadas están la Ibero, la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Lasalle y el CIDE. Con los hashtags No hay futuro sin justicia y no hay juventud sin poder judicial, les piden a los jóvenes salir en defensa del poder judicial. Además, en la convocatoria piden llevar ropa blanca y carteles. La marcha se prevé que se realice este domingo 1 de septiembre a las 9 horas en el Ángel de la Independencia, mismo día en el que se llevará a cabo el sexto y el último informe del gobierno del presidente López Obrador. Gracias por ver el video.